Queremos comparar los resultados del eventual ganador de las próximas elecciones del 2024 y la tasa de rechazo, que fue lo que más nos llamó la atención a nosotros. En la publicación que hiciera la encuesta GALU, a Binader le daba un 48.3% y a la CISA le da un 38.2%. A Leonel Fernández, la GALU le da un 25.9% y la CISA un 36.3%. A Bel Martínez le da un 18.2% y la CISA le da un 19%. Hay una diferencia, la CISA le da 10.1% menos a Luis Abinader y le da a Leonel Fernández, la CISA, un 11.1% más que la GALU. Es decir que ni serán del todo ciertos los resultados de la GALU como tampoco lo de la CISA. Es la sensación que da que esos resultados pretenden confundir a los votantes. Con relación a la tasa de rechazo, que fue el aspecto que más nos llamó la atención a nosotros, hay unos datos asombrosos. La GALU le dio a Luis Abinader un 26.6% de rechazo y la CISA le da un 29.4% de rechazo. O sea que es sorprendente. Pero lo que más nos sorprende a nosotros es que la GALU le dio a Leonel Fernández un 37.3% de rechazo y la CISA le da apenas un 23.4%. La GALU le da a Abinader Martínez un 20.7% y la CISA le da un 7.7%. Y llama poderosamente la atención porque todas las encuestas que se han realizado en el país desde el año 2012 hasta la fecha siempre Leonel Fernández sale con una tasa de rechazo por encima de un 30%. Incluso queremos nosotros recordar que en el año 2019 una encuesta publicó que Leonel Fernández tenía un 56% de rechazo. nosotros entendemos que es ilógico que Luis Abinader con apenas tres años de gobierno tenga, según la CISA, mayor tasa de rechazo que Leonel Fernández que gobernó durante 12 años el país y según los medios de comunicación las redes sociales y el Ministerio Público en algunas ocasiones anteriores señalan que durante el gobierno de Leonel Fernández se cometieron decenas de actos de corrupción no lo decimos nosotros porque nosotros no somos Ministerio Público para estar acusando a nadie. Es lo que ha salido publicado en los periódicos donde además se dice que Leonel Fernández entregó una parte importante de las empresas del Estado al sector privado de ser ciertos los datos de la CISA que nosotros no tenemos por qué afirmarlo ni rechazarlo es entonces una señal de que Leonel Fernández la sociedad actual lo está asimilando porque si todas las encuestas le daban por encima de un 30% y se llegó a decir en 2019 que tenía un 56% de rechazo y ahora la CISA dice que tiene un 23% pues parece que la ciudadanía lo está asimilando la sociedad dominicana está asimilando a Leonel Fernández Leonel Fernández está limpiando su imagen no nos sorprende mucho a nosotros porque según hemos observado algunos acontecimientos en otros países del mundo pues parece que los ciudadanos no están arraigados a una simpatía sino que están cambiando constantemente y queremos traer la colación a propósito de de esa tasa de rechazo que ha disminuido de Leonel Fernández y de Luis Abinader que ha aumentado según la CISA el presidente de Chile Gabriel Boric quien ganó en el 2021 a pesar de que la primera vuelta obtuvo un 25.8% pues en la segunda vuelta ganó ganó con un 55.9% pero en el primer sondeo que se hiciera en el año 2022 tenía de apoyo un 27.86% y una tasa de rechazo de un 43.63% y luego del referendo que se hizo para modificar la constitución recientemente Gabriel Boric tiene un apoyo de 24.14% y un rechazo de 48.15% Donald Trump que ganó en Estados Unidos cuando intentó reelegirse perdió las elecciones a pesar de que sacó más de 80 millones de votos pero y Joe Biden que según los sondeos no está bien parado y lo mismo diríamos de Jeff Bolsonaro en Brasil que en su primer intento por reelegirse también perdió la reelección es decir que parece que los votantes están cambiando constantemente sin minimizar los resultados de la encuesta SISA debe ser una señal para la gente del PRM para tratar de reajustar algunos algunas cosas porque bien pudiera el PRM llevarse una sorpresa en el 2024 y quizá pensándose que están seguros porque los PRMistas siguen engreídos muchos prepotentes se han olvidado de quienes lo llevaron a poder y quizá piensan que las condiciones del 2020 se van a repetir y les lleve una sorpresa porque a nivel mundial en muchos países ha habido sorpresa que se van a repetir la 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 lo Gracias.